¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Voces del Senado, el programa institucional del Senado de la República que todos los fines de semana llega con ustedes hoy con un invitado especialísimo. El presidente del Senado, Efraín Cepeda Sarabia, los estamos saludando desde Medellín, la capital de la montaña donde esta semana se celebró el octavo encuentro regional por la reconciliación. Doctor Cepeda, bienvenido a su programa, bienvenido al canal del Congreso y las conclusiones de lo que ha sido este trabajo por las víctimas, acá en Medellín sobre todo. Muchísimas gracias Eberto por esta invitación a Voces del Senado. Este es el octavo encuentro por la reconciliación que hemos hecho desde que me posesioné de presidente el 20 de julio de 2017. Encuentros regionales por la reconciliación, hoy desde acá, desde Medellín. Son encuentros enriquecedores y por supuesto la ratificación que las víctimas son el centro de todo proceso de paz, que las víctimas requieren la reparación, que vamos muy lentos en la reparación de las víctimas y estamos dispuestos a inyectar los recursos en los presupuestos nacionales y en el próximo Plan Nacional de Desarrollo porque las víctimas requieren ser reparadas. Si no, pues el proceso de paz nos queda mal porque son ellas el centro, las que sin duda recibieron lo más fuerte y lo peor del conflicto armado. Lo otro, la reinserción. Pues no podemos hablar de reinserción si no damos la posibilidad de que estos desmovilizados reinsertados se ganen la vida. De manera que tiene que haber una reintegración, pues hay que apoyar con proyectos productivos, con generación de empleo. Bien lo decía un empresario quizá en el departamento del Cesar que expresaba que tenía una empresa y uno y su mejor empleado era un desmovilizado del ELN, de manera que no hay temor en acogerlos. Quien se desmovilice y se quiere reintegrar, pues abrándole las puertas. Porque si lo repudiamos, pues lo estamos empujando nuevamente a ser parte de un grupo armado. También recogimos inquietudes tan importantes como el tema de la educación. Qué bueno que desde las aulas escolares comience esta cátedra de reconciliación para que nuestros niños crezcan sin odios en el corazón. Pronto pues hay adultos todavía con muchos odios, hay que deponer los ánimos, hay que avanzar por supuesto en el perdón, pero también hay que avanzar en que la FARC cuente en la verdad. Por eso en la jurisdicción especial para la paz incluimos en buena hora que antes que estos desmovilizados se posesionen en algún cargo deban acudir a la JEP a contar la verdad, de manera que reconciliación con justicia, verdad y reparación y permitiendo que las víctimas del conflicto armado lleguen de manera legítima al Congreso de la República y que no, pues y evitar que realmente otros grupos armados metan la mano en un proceso electoral y por eso pues en el Senado de la República estamos trabajando para tener una iniciativa ojalá con un mensaje de urgencia en el mes de marzo que garantice que las víctimas lleguen pero que además se blinde para que no sean ni desmovilizados de la FARC, ni del ELN, ni ningún grupo armado blindarlo para evitar ese peligro y hacer justicia con las víctimas de nuestro conflicto. Pues una de las propuestas que a mí me gusta es que las víctimas elijan a las víctimas con eso se garantiza al 100% que sean las víctimas del conflicto los que allí lleguen y no los victimarios. Bueno, doctor Cepeda, muchísimas gracias. Aquí está la noticia, pues el inicio de este programa Voces del Senado contándoles que el lunes se reúne la Comisión Occidental y que va a seguir el Senado de la República en todas las regiones llevando el mensaje de reconciliación, doctor Cepeda. Muchas gracias por la amable invitación y así vamos a continuar. Llevamos ocho departamentos y esperamos llegar a por lo menos 15 o 16 llevando el mensaje de reconciliación pero sobre todo escuchando a sus gentes porque eso sin duda enriquece mucho el debate. No se muevan, ya regresamos con más notas aquí en Voces del Senado. El hecho de estar comprometido con la paz no significa que el Senado de la República renuncie a la institucionalidad. Por eso, el primer acto del presidente Efraín Cepeda durante el año 2018 fue impugnar el fallo del Tribunal Administrativo sobre una acción de cumplimiento impetrada por el Gobierno Nacional a través del ministro del Interior y una tutela que pretendía obligar a resucitar un acto legislativo sobre las curules para víctimas. Paula Páez nos cuenta. El debate jurídico en torno al proyecto de acto legislativo que busca crear 16 curules adicionales en la Cámara de Representantes para los territorios que nunca han tenido cabida en el Capitolio. El presidente del Senado, Efraín Cepeda, argumentó que su intención es defender la independencia de esta rama del poder público y que además el proyecto en mención nunca fue aprobado. En síntesis, las razones por las cuales consideramos que los fallos impugnados merecen ser revisados y dejados sin efecto por los superiores jerárquicos de quienes lo profirieron se contraen a lo siguiente. Primero, acción de cumplimiento. Respecto a la acción de cumplimiento, advertimos que fue adelantada con sorprendente celeridad por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca al punto de cercenar el término legal para contestar la acción afectando nuestro derecho a la defensa y contradicción, emitiendo de manera precipitada un fallo sin apreciar los argumentos expuestos en la contestación de la demanda. Reiteramos, por haberse fallado antes de que venciera el término, irregulidad que da lugar a una nulidad procesal. Todo ello, en resumen, ocurrió por cuanto se empezó a contabilizar el término para la contestación de la demanda con anterioridad a la fecha en que éste válidamente se notificó. En la impugnación se solicitó al Consejo de Estado, honorable Consejo de Estado, que revocara el fallo de primera instancia, con fundamento en que no quedó demostrado en el proceso que el presidente del Congreso hubiera incurrido en renuencia en la contestación de la petición que le formuló el Ministerio del Interior respecto a la suerte que corrió el proyecto de acto legislativo mencionado. El 18 de diciembre del año pasado, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca falló favorablemente una acción de cumplimiento interpuesta por el Gobierno Nacional para exigirle al legislativo que publicara un acta que diera por aprobada la mencionada iniciativa. A la vez que hago un llamado al señor ministro del Interior, al Gobierno Nacional, y decir que voy a convocar en los próximos días la comisión accidental que se conformó para darle una salida a este tema y buscar una fórmula para que las víctimas estén representadas en la Cámara de Representantes. A la vez recordar que el acuerdo de paz no hablaba de representación de víctimas, que el proyecto presentado por el ministro del Interior no hablaba de la representación de víctimas, que fuimos nosotros en el Senado de la República quienes consideramos que esas curules debían ser para las víctimas. De manera que pongámonos a pensar, jalemos hacia el mismo lado y miremos si encontramos una fórmula que permita que las víctimas estén representadas, si no a partir del 20 de julio, por lo menos a finales del mes de diciembre en la Cámara de Representantes. Muchísimas gracias a todos. El presidente del Senado, Efraín Cepeda, expresó que instauraba dicho recurso no porque esté en contravía al acuerdo de paz, pues él mismo votó favorablemente el proyecto de las curules de paz, ya que busca que estas curules sean aprobadas para las víctimas. Por medio de una comisión accidental citada por el presidente Efraín Cepeda, se reunieron senadores de diferentes bancadas con el ministro del Interior, Guillermo Rivera, para buscar soluciones a las circunscripciones de paz. Estuvimos con el equipo de voces del Senado y esto fue lo que nos dijeron. El presidente Efraín Cepeda reiteró el interés y la voluntad de los congresistas en buscar una salida en beneficio de las víctimas. Es por eso que cada partido designará un representante que estará al frente de esta situación. Hubieron representados seis partidos políticos y todos sin excepción expresaron su voluntad de que las víctimas del conflicto armado estén en la Cámara de Representantes, para lo cual hay que tramitar un nuevo acto legislativo que podía estar aprobado alrededor del próximo mes de octubre y en ese momento se elegirían las víctimas. Hay algunos proyectos que están cursando. En esta primera reunión se habló de la posibilidad de una elección directa o una elección indirecta o una elección en la que solo participen las víctimas, por ejemplo, en esas circunscripciones, que se tome el censo de las víctimas de las circunscripciones y que sean las víctimas quienes postulen sus planchas y sean las víctimas quienes voten. Personalmente estoy más de acuerdo con esa participación indirecta, no puede ser inscripciones libres y votaciones libres porque podían permearse por grupos armados. Por su parte, el ministro del Interior, Guillermo Rivera, indicó que el Gobierno Nacional está a la espera del resultado que dé el fallo del Consejo de Estado. Valoramos la iniciativa de un grupo de senadores y representantes a la Cámara de todos los partidos políticos que quieren que presentemos una iniciativa en el mes de marzo. Si el Consejo de Estado revoca la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el Gobierno Nacional estará presto para que en el mes de marzo podamos consensuar un proyecto de reforma constitucional que podamos tramitarlo muy rápidamente y que garantice la posibilidad de que las víctimas tengan las 16 curules en la Cámara de Representantes lo más pronto posible. La senadora Sofía Gaviria explicó la importancia de aprobar este tema lo antes posible para que las víctimas tengan su representación en el legislativo. El Gobierno, digamos, comprometido con las víctimas para que esas curules sean únicas y exclusivamente para víctimas. Entonces, efectivamente, hacer el acto legislativo con trámite normal, pero obviamente con toda la premura que queremos imprimirle por ser en consideración a esas víctimas y que sea lo más pronto que tengan esa representación en el Congreso. Entonces, esperamos que de aquí a octubre, corriendo efectivamente, logremos la aprobación de los ocho debates y esa primera elección se haría por consenso de las organizaciones de víctimas que presenten la plancha y apenas estén de acuerdo, inician a trabajar, digamos, los representantes de esa plancha de consenso. Las próximas elecciones de Congreso, es decir, en cuatro años, ahí sí entrarían todas las víctimas a participar con sus circunscripciones y lo que se ha dicho claramente es que la circunscripción donde, es decir, donde coincida circunscripción territorial con circunscripción especial de víctimas, pues escoge el tarjetón la población que está ahí, sea que se escoge por circunscripción para víctimas o para, digamos, circunscripción tradicional de cámara. Le preguntamos a los ciudadanos si estaban de acuerdo que las víctimas tuvieran representación en el legislativo y esto fue lo que nos respondieron. Si van para el servicio del pueblo, si es muy bueno. En realidad estoy de acuerdo con los curules que se le otorgan a las víctimas porque somos más que merecedores, sufridores de perder nuestros seres queridos, de tantas cosas, nuestra moral que nos la han dejado en el piso. Me gustaría que esos señores le dieran la oportunidad porque queremos que el país sea, seamos hermanos y no queremos la diferencia para nadie. Si fuera para las víctimas de verdad, pues estaría uno de acuerdo, pero si son para que las cojan para seguir transgiversando, no sería justo. Si el acto legislativo se aprueba, abrirían elecciones para el mes de octubre para elegir curules para las víctimas y los elegidos se incorporarían a la Cámara de Representantes. Aquí estamos con ustedes en Voces del Senado. El Senado de la República ha demostrado que es amigo de las víctimas y que es amigo del proceso de paz. Así ha quedado demostrado en cada uno de los actos legislativos y de las normas que se han aprobado para sacar adelante la reconciliación. Aquí está la nota de todo lo que ha hecho el Senado por las víctimas y por la paz. El Senado de la República le ha cumplido a la paz y a los colombianos desde el primer momento en que iniciaron las conversaciones con las FARC hace cinco años, hasta llegar a la implementación y refrendación de lo acordado. Desde la aprobación del acuerdo de paz a finales de 2016 por parte del Congreso, la mayoría de las bancadas ha demostrado un respaldo a la terminación del conflicto armado y en la construcción de una paz estable y duradera. Fue así como por vía Fast Track fueron tramitadas 21 iniciativas, 14 proyectos de ley y 7 actos legislativos correspondientes a los temas centrales del acuerdo final, política de desarrollo agrario, participación política, fin del conflicto, drogas ilícitas, víctimas e implementación, verificación y refrendación. Entre los proyectos aprobados durante el periodo en que aplicó el procedimiento legislativo abreviado están. Es un proyecto que va a beneficiar a los desmovilizados, por supuesto, pero en general a millones de pequeños productores de nuestro país, a los campesinos de Colombia en general. Hoy, según el Censo Nacional Agropecuario, menos del 20% de los predios en Colombia tienen acceso a asistencia técnica o a extensión agropecuaria. Así nunca el agrocolombiano va a ser competitivo ni va a ser productivo y siempre tendremos, por supuesto, un desbalance con respecto a otras naciones que tienen mejores condiciones de producción. La seguridad jurídica, los acuerdos de paz. Los enemigos de la paz pretenden que traicionemos los acuerdos, rompamos la JEP, la justicia transicional, para que las guerrillas salgan en desbandada de nuevo a hacer violencia y hacer daño y ellos puedan justificar el discurso de la guerra. No vamos a dejar morir la paloma de la paz en el último segundo. Cuando nosotros, como integrantes de la Comisión de Seguimiento de la Ley de Víctimas, hemos oído, como lo hicimos hoy a este sector tan importante de nuestra sociedad como son la Fuerza Pública, así hemos oído a las diferentes víctimas. Y uno ve a diario el reclamo de que no se les está cumpliendo la reparación integral. De verdad que eso nos preocupa porque el Estado lo mínimo que debe hacer es precisamente, sobre todo para el caso de lo que estamos hoy tratando, que son las víctimas de la Fuerza Pública. Este proyecto es llevar a la Constitución de que la única entidad que puede disponer de las armas en Colombia es el Estado a través de la Fuerza Pública. Desde hace más de 30 años en Colombia se permitió la creación de grupos de autodefensas, de operativas Convivir, quienes el Estado permitió que se armaran y este tipo de formas de organización fue lo que desarrolló el paramilitarismo en el país, que generó más de 100.000 muertes y generó toda la penetración del paramilitarismo y el narcotráfico en la política y también en las fuerzas militares. Lo que concreta este proyecto es que nadie distinto al Estado puede tener el monopolio del uso de las armas y ya queda por mandato constitucional esa prohibición a efecto de que ningún alcalde, ningún presidente, ningún gobernador pueda autorizar a particulares la utilización de armas como mecanismo de defensa particular. Como es sabido, el proyecto de acto legislativo que daba vida a las 16 circunstancias transitorias de paz no obtuvo la votación necesaria para ser aprobado y un fallo de una acción de tutela obligaba al Senado a remitir el proyecto a la Presidencia de la República para su promulgación. Aunque el presidente del Senado, Efraín Cepeda, se mantiene en su decisión de que el proyecto no fue aprobado y por lo tanto está archivado, el tema no ha muerto y desde las distintas bancadas han manifestado su voluntad para que las víctimas tengan representación en el Congreso, sobre lo cual están trabajando. Los hechos ocurridos en Barranquilla, Soledad y Santa Rosa del Sur en los departamentos de Atlántico y Bolívar, precipitaron la decisión del gobierno de congelar los diálogos con el ELN. En concepto del presidente del Senado, Efraín Cepeda Sarabia, era insostenible continuar con un diálogo de paz, ya que se observaba muy poca voluntad de parte de ese grupo guerrillero para facilitar un acuerdo sin el rugir de los fusiles. Por ser una bomba, unos policías indefensos es cobarde, es un atentado terrorista gravísimo, crimen de guerra. Yo no le veo voluntad al ELN de continuar en la mesa de negociaciones, sino distraernos. Quizá en el cese del fuego aprovecharon ellos para urdir este tipo de macabros planes. Pues veo la mesa de diálogos herida de muerte y creo que debe haber una suspensión inmediata. Lo que sí requerimos es que la fuerza pública actúe contra ellos con todo el vigor posible, que salga del gobierno nacional ese plan para perseguir a todos los reductos del ELN y someterlos como sin duda debe ser por parte de la fuerza pública, que son nuestros héroes. Por su parte, la senadora Sofía Gaviria manifestó que esos atentados son hechos absolutamente despreciables e inaceptables que se generaron porque, en sus palabras, se tuvo mano blanda. Un ataque terrorista lo que pretende imprimir es zozobra, dolor, miedo y que la sociedad se arrodille. Y yo ahora le pido a todos los colombianos que con firmeza rechazamos este acto con violencia y exijamos que no haya impunidad para este tipo de terrorismo. A raíz de estos hechos, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, congeló el pasado lunes el proceso de paz entablado hace un año hasta que no vea coherencia por parte del ELN entre sus palabras y sus acciones, según dijo. Una reducción del 20% tendrá el seguro obligatorio para automotores. Esto gracias a una iniciativa que presentó el senador Armando Benedetti ante la Secretaría General del Senado. Veamos la nota. Busca disminuir las cargas tributarias a los propietarios de motocicletas de bajo cilindraje que, en algunos casos, tienen ingresos inferiores a quienes poseen vehículos. Según la Agencia Nacional de Seguridad Vial, el parque automotor en Colombia tiene registradas 7.911.588 motos. Del 1 de enero de 2016 al 4 de enero de 2018 fueron inscritas 1.032.912 nuevas motocicletas, lo que equivale a un incremento del 13%. El 52% de las personas que hoy trabajan se movilizan en moto. Si una persona va en una moto y otra persona va en un carro y cometen la misma infracción, pagan la multa exactamente igual y al de la moto se la retienen. ¿Cuál es el beneficio para las personas de la moto? Pues que los de la moto van a pagar mucho menos por la misma infracción que comete una camioneta. ¿Por qué? Porque el que compró la moto es obvio que tiene menos ingresos para realmente pagar un carro. También mencionó que otro de los beneficios que trae esta propuesta es la disminución del costo de seguro obligatorio de accidente de tránsito SOAT, donde se incentive a quienes no hayan sufrido accidentes cobrándoles un valor inferior con una reducción porcentual. Actualmente el SOAT vale exactamente igual para el que compra una camioneta para el que compra una moto de bajo cilindraje. ¿Qué es lo que se quiere hacer aquí? Que el de la moto pague mucho menos por el SOAT. ¿Por qué? Porque gana mucho menos del que compró el carro. Y además de eso, si esa persona no sufre accidentes, por lo tanto ese SOAT le va a costar hasta un 20% menos. El proyecto de ley contempla que quien no use el SOAT durante un año tenga una disminución del 5%. Si no registra accidente alguno el año siguiente, la rebaja es del 10%. Y en el tercer año el beneficio aumentará al 20%. La transparencia ha sido una de las virtudes de la presidencia del Senado de la República. Por eso durante los anteriores días se cumplió en el Salón de la Constitución un encuentro de congresistas ecuatorianos y colombianos. Allí estuvo Ángela Vega. El Instituto Nacional Demócrata para Asuntos Internacionales lideró el encuentro que permitió el intercambio de experiencias entre asambleístas de Ecuador y funcionarios del Congreso de la República. Temas como el acceso a la información pública, la participación ciudadana y el lobby dentro de la entidad fueron claves en la mesa de diálogo que permitió conocer el trabajo que realiza Colombia con el objetivo de dinamizar la actividad legislativa. La delegada de Asuntos de Transparencia, Pamela Lozano, lideró el encuentro bilateral y se refirió a los mecanismos que fueron tema de análisis en el encuentro. El intercambio se está logrando gracias al Instituto Nacional Demócrata. El NDI que, como ya lo había comentado en otras ocasiones, viene apoyando mucho al Congreso de la República en generar espacios a través de los cuales podamos tener aprendizaje compartido con otros congresos latinoamericanos. En el caso del día de hoy, que tenemos esa visita del Ecuador, particularmente son ellos quienes han mediado para tener la oportunidad de contarles a las dos asambleístas que nos han acompañado sobre cuál ha sido la experiencia para la construcción del Plan de Acción por Congreso Abierto y Transparente y por dónde vamos, cuál ha sido el avance que llevamos desde el 20 de julio hasta la fecha. La asambleísta ecuatoriana Rina Campaín expuso la importancia que tiene para su país conocer el trabajo que se realiza desde el Estado colombiano y la situación que vive Ecuador en cuanto al manejo del acceso a la información por parte de sus compatriotas. Estamos aprendiendo un poco de cómo ustedes se manejan dentro del Senado. Hay muchas y han implementado algunas situaciones importantes en el lado de comunicacionales, porque lo que se necesita es tener transparencia al pueblo. La gente lo que quiere es la verdad, que le digan claramente qué es lo que estás haciendo, como en nuestro caso, como asambleísta y acá como del Senado. Entonces, se necesita saber y vemos que vamos a implementar algunas... Pienso que va a haber coordinación de parte de la Asamblea Nacional del Ecuador con los senadores de acá de Colombia para que se implementen esta herramienta que va a ser muy útil para que tengan ese contacto directo con la ciudadanía, para que la ciudadanía vea cuando tienen las reuniones de comisiones qué es lo que están tratando, cuando se haga en el Pleno de la misma forma y que estén al día de los proyectos de ley en favor del pueblo. El intercambio de experiencias concluyó con el interés por parte de las asambleístas ecuatorianas para implementar herramientas, como las que maneja el Congreso de Colombia para permitir un contacto directo con la ciudadanía. El momento para ver estos mensajes institucionales. Ya regresamos con ustedes para el cierre de Voces del Senado. El escuadrón TDT llega con una misión. Lograr que usted tenga en su televisor la buena señal TDT. Si tiene algún problema con su señal, entre ya a tdtparatodos.tv Eso es una mala señal. Ahí vienen. Están cerca. Esto se ve horrible. Me van a comer vivo. Nada que la TDT y una antena no puedan solucionar. Se juega la última. Me salvaron la vida. Con TDT puedes ver tus programas favoritos en la mejor calidad y sin factura. ¿Y si tu televisor ya tiene la TDT incluida? No necesita decodificador. Disfruta de la buena señal TDT. Entre ya a tdtparatodos.tv Seguramente muchas personas no saben que el Senado de la República y todo el Congreso, incluida la Cámara, cuenta con consultorios para atender cualquier patología, cualquier situación de salud que se presente. Para el bienestar de los senadores y funcionarios del Congreso de la República está funcionando ese consultorio, ese punto de atención especial. Ángela Vega estuvo allí y nos presenta el siguiente informe con esta nota. Cerramos por hoy voces del Senado. Los esperamos la próxima semana. El Senado de la República cuenta con la División de Bienestar y Urgencias Médicas dedicada a la implementación, coordinación y cuidado de la calidad de vida de los funcionarios de la entidad. El Servicio Médico está a disposición de funcionarios y congresistas quienes a lo largo de sus actividades y periodos legislativos cuentan con atención y asesoría para sus diferentes patologías. El doctor Rodrigo Botero, especialista en salud ocupacional, es una de las personas encargadas de velar por su bienestar. Se ofrece la atención inmediata, la atención rápida y la atención de primer nivel, fundamentalmente. Además, contamos con el apoyo de una ambulancia y dos auxiliares de la respectiva ambulancia. Además, tenemos también el apoyo de una enfermera. Por su parte, el doctor César Cortés reiteró la importancia de que entidades públicas como el Senado de la República cuenten con dependencias que velen por la seguridad y salud de sus funcionarios. Estos consultorios médicos institucionales de entidades públicas o entidades privadas como las universidades de toda esta localidad por aquí en el centro y en sitios importantes de las ciudades, etcétera, son muy útiles para los funcionarios que trabajan aquí o en el caso de los estudiantes o profesores universitarios también, para ellos, porque cumplen una labor muy puntual de apoyar a todas estas personas durante su trabajo o su estudio o lo que necesiten en sus actividades o en el caso de nuestra institución, además de eso, de los funcionarios que trabajan, también de los funcionarios que visitan el Senado, que son muchas personas que acuden a las UTLs, a las oficinas, a comisiones, a debates, etcétera. Entonces, es un consultorio simplemente de apoyo para eventuales atenciones prioritarias de cualquiera de todas estas personas. La división, en cabeza de la doctora Margarita Gutiérrez, realiza también jornadas de vacunación y prevención de patologías. Son muy importantes porque en promoción de la salud, pues nos dedicamos a todo lo que es promover el cuidado, hacemos tips, enviamos tips por correos, hacemos campañas, traemos invitados, etcétera, personas que, digamos, promueven nutrición saludable, promueven personas que, especialistas, ¿no?, que se encargan de promover asuntos del cuidado de la salud, del cuidado de la nutrición, del cuidado de la atención, del cuidado de prevención de cáncer de la mujer, prevención de cáncer del hombre, o sea, el de la próstata, prevención de cáncer de distinto tipo. Son campañas preventivas. Las consultas y asesorías médicas que ofrece el consultorio son atendidas como prioritarias. Aún así, los doctores recomiendan realizar seguimientos más minuciosos y con tratamientos que solo las entidades prestadoras de servicio de salud ofrecen. Estamos con nuestra droga una fuerte Y eso me parece bien Porque la improvisación Es una carta nativa De esta nuestra región Y si mira por allá Le digo en este minuto Que todas estas personas De esta tierra Son el fruto Entonces quiero invitar Mi querido compañero Para que ahora les probemos Un poquito más ligero Estamos hoy con la paz Y aquí hoy también de barra Ya cambiamos los musiles Por la droga y por guitarra A ver un coliguero Nos vamos a despedir Porque lastimosamente Ya nos tenemos que ir Regalen un fuerte aplauso Si busco lo que trovamos Pero siéntense tranquilos Porque ahorita regresamos Por la droga y por la droga ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.